por la calle falcón entonces ahora sí por pleno centro de flores la gente cruza corriendo ya hace calor ya siento calor la calle está hecha mi mi así está hecha la calle estamos en la zona más una de las zonas más paquetas de flores pleno enero pleno verano pleno calor buenos aires en verano esto es mtv buenos aires gracias por suscribirse al canal y a todos los suscriptores que se sumaron en lo que va de enero en fin acá por suerte ya no pega el sol entonces todo se hace mucho pero mucho más soportable bajando entonces ahora hacia lo que sería el barrio de caballito vamos a tener que doblar en la calle hortiguera porque esto se corta esta calle falcón se corta que viene del barrio de lineares esta calle pasa por lineares pasa por villaluro floresta flores y parte de caballito llegamos entonces al cruce con la avenida cara bobo que es la continuación del lado sur del lado sur de la avenida boshacá acá hay que parar mucho calor mucho calor mucho calor 3 mil 100 pesos y pensé que era una docena de empanadas y resulta que tres empanadas tres mil pesos tres empanadas tres mil pesos lo que hace unos meses te salió una docena de empanadas ahora te salen tres empanadas para que tengan una idea de lo que es la en un pequeño detalle un pequeño precio la inflación que hay en este país generada por el gobierno anterior hasta diciembre y potenciada severamente por el que el gobierno entran entre otras cosas y para la inflación esta calle curapaligüe sería el límite entre el barrio de flores y el barrio de caballito o sea del otro lado de esta calle vamos a estar entonces ingresando al barrio de caballito y ahí vamos y allá ya unas tres cuadras cuatro cuadras ya se corta esta calle falcón como dije y nos vamos a desviar por la calle y nos vamos a desviar por la calle y nos vamos a desviar por la calle y yo no sé si voy a agarrar para Rivadavia o para directorio no, todavía no lo tengo resuelto creo que voy a agarrar para Rivadavia tengo como una tendencia a ir para por una cuestión de velocidad el tema es que Rivadavia está llena de tráfico voy a avanzar porque no viene nadie digo, hay mucha polémica con esto de los semáforos pero bueno, ya sabemos que las bicicletas podemos con precaución y si no viene ningún auto avanzar con los semáforos rojos lo acabamos de hacer frente a la policía es decir, está absolutamente permitido digo, para aquellos que polémican todavía que así como muchas cosas las bicicletas que hacen los autos las bicicletas no las pueden hacer vamos a ver vamos a ver vamos a ver